Batallas, como la batalla que estamos dando contra la guerra eléctrica. Ustedes tienen conciencia la guerra contra el sistema eléctrico zuliano. Nos han cortado los cables. He venido hablando con el gobernador. Señor, tenemos identificado a una élite que estuvo al frente de Enelbem y he ordenado en el plan contra las mafias que los busquen y les pongan los ganchos y vayan presos los que dirigen la guerra eléctrica. Sin contemplaciones. La vieja élite de Enelbem, están pillados toditos. Están pillados toditos. Ellos dirigen y contratan a las personas que van y cortan los cables estratégicos. Y ahora como se acercan las elecciones del 20 de mayo, quieren que el pueblo se confunda. Quieren que el pueblo se moleste. Y por eso es que yo valoro tanto la conciencia de ustedes. A pesar de tanta guerra eléctrica, aquí está el pueblo, leal, movilizado, en la calle, batallando. Y listo para nuevas victorias. Gracias, Kavima. Gracias, Zulia, por tanta lealtad. Gracias.